Muy buenas amigos de Musicópolis, aquí estamos de nuevo, esta vez vamos a hablar de Fender. ¿Y por qué Fender? Porque como sabéis es una de las marcas que tenemos aquí en Musicópolis, tenemos una exposición enorme, tanto de guitarras acústicas, eléctricas, bajos y amplificadores. Hoy en concreto vamos a hablar de dos modelos que tenemos aquí en la tienda ahora mismo. Este es uno de ellos, es una Fender Deluxe americana y con unas características que están muy por encima de cualquier Fender tipo estándar. Para empezar, simplemente las pastillas, no es de SM3, pastillas con mucha caña, nada de ruido y que hacen que la guitarra gane mucho en sonido. Además de eso, bueno, pues cositas como la pintura, si os fijáis, no es el típico acabado con betas, esto va brillante, también como en gloss, va desde un rojo fuego empezando un naranja que se va aclarando. El clavejero, no es el clavejero típico de Fender, sino que este además, pues tiene los tornillos de seguridad, una vez que afinemos y apretemos, pues podemos olvidar de que se desafine. La cejuela, en vez de ser de hueso, pues en este caso es de metal, lo cual nos da más estabilidad y que aguante más la afinación para todo. El puente, igual, no son las típicas selletas de Fender, sino que son selletas que están a un nivel superior en tema de aglación y metales. Como otras características, pues dos conmutadores que nos trae la guitarra y que nos cambia el sonido. Uno lo llevamos en el botón del volumen, donde según la pastilla que tengamos, no hay ningún más grave y al pulsar, nos cambia el sonido, nos levanta los medios, hace cambios de paralelo, de serie y demás. Y otro es este botoncito aquí que lo que nos da es como un bustera de tocar, en realidad así si apretamos, lo que va a hacer es levantarnos un poco más los agudos para ahora tener que hacer algún solo, pues simplemente con pulsar nos podemos olvidar. Dentro del sonido estrato clásico, con estos dos botones, pues podemos jugar todavía más con sonidos, potencia, reácedos agudos, de medio, de graves, sin necesidad de trabajar ambición. Y simplemente con la dinámica de la guitarra podemos obtenerlo todo. Más esta guitarra no solo es una de lux, sino que cuenta con que es una 60 aniversario, con lo cual es una guitarra que gana en caché. Más como veis, no acaba en el típico taco cuadrado, sino que tiene un rebaje para comodidad. Hacen la mano a la hora de tocar y enganches de seguridad. Una vez que pongamos la correa, nos olvidamos. Además vienen con estuche, correa, cable, etc. Fender de luz americana. Nos quedan dos y ahora mismo están muy bien de precio. De hecho, aquí lo podéis ver. Antes estaba en 1834 y está en 1613,92. Por lo cual, si andáis buscando una Strato, os invitamos a que vengáis a probarla o que directamente os la llevéis puesta. Es una guitarra que merece la pena. Y nada, si andáis buscándola, por aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!